Muy buenas a todos, soy BlueBlack Hoy vamos a hablar de los bombazos del verano Ya sé que en cuanto a bombazos, lo que se dice bombazos de verdad Ha habido bastante pocos en lo relativo a veranos anteriores Eso es una realidad En lo relativo a bombazos ha habido pocos Pero sí que es verdad que aparte de esos bombazos que los ha habido Existen otros grandes fichajes que se han producido Y que los vamos a contar aquí En primer lugar, por tanto, hay que hablar del que ha sido para mí El bombazo oficial del verano que ha sido Paul Pogba Y su traspaso de la Juventus de Turín al Manchester United Por 105 millones de euros más variables Para mí ha sido, sin duda alguna, ese bombazo del verano que llevábamos esperando Ha habido muchísimos equipos que se interesaron El Barça, el Madrid, el City, la propia Juve quería retenerlo El Chelsea también se sumó Hubo muchísimos equipos que pujaron Y al final se lo llevó el Manchester United Siendo Pogba para mí ese bombazo de este verano 2016 Obviamente, Pogba ha llegado al equipo de Mourinho En el que el propio United se ha llevado también otro bombazo Aparte de Pogba, que ha sido el fichaje de Zlatan Ibrahimovic Que se marchó del PSG al Manchester United a coste cero Un bombazo del verano que ha llegado al United a coste cero Y bueno, por estos 105 millones de euros podemos decir que se ha llevado a Pogba Y a Ibrahimovic al United Sin duda alguna, el United ha sido el que más ha movido el mercado Y ha sido el protagonista de este mercado estival Al conseguir a esos dos bombazos del verano Y el tercer bombazo del verano para mí Ha sido el de Gonzalo Higuaín Que abandonó el Nápoles para marcharse Traspasado a la Juventus de Turín Por 90 millones de euros El Pipita Higuaín, el argentino que cuajó una temporada fantástica en el Nápoles Haciendo récord goleador de la liga italiana Y obviamente la Juventus con ese dinero que se llevó de Pogba Pues ha conseguido fichar a Higuaín Imaginaos ahora la delantera que tiene la Juve con Higuaín y Dybala Por eso, para mi gusto, Pogba y Ibrahimovic Y el Pipita Higuaín han sido los tres bombazos del verano Pero ahora vamos con otros fichajes que aunque no han sido bombazos en mi opinión Si que han sido unas grandes incorporaciones Como ha sido por ejemplo el caso de Hummels Que ha abandonado el Bruxelles de Dortmund Para marcharse al Bayern de Múnich por 35 millones de euros Ojo, muchos dicen que ha sido un bombazo Por el hecho de que ha abandonado el Dortmund Que se ha ido al Bayern de Múnich Es respetable, en mi opinión lo considero un gran fichaje No un bombazo, porque para mi un bombazo es de esos fichajes Que al verlo me quedo bastante, me quedo flipando Y con Hummels no me ha pasado eso Aunque sin duda alguna es un grandísimo fichaje Al igual que lo ha sido Renato Sánchez Que ha abandonado el Benfica Y ha recalado también en el Bayern de Múnich por 35 millones Dos grandes incorporaciones del Bayern de Múnich Como son estos dos jugadores En cuanto al Chelsea pues también ha hecho grandes incorporaciones Como por ejemplo la de N'Golo Kanté N'Golo Kanté que el año pasado cuajó un temporadón en el Leicester Que ha cuajado también una gran Eurocopa con Francia Y que el Chelsea pues ha sido el que al final lo ha conseguido fichar Por 36 millones de euros Un grandísimo centrocampista Que sin duda alguna va a guiarla en el centro del campo del Chelsea Esta temporada Otro grande fichaje por ejemplo Podemos hacer mención al Bruxelles de Dortmund Que ha vuelto Mario Götze Que se fue como ya sabéis hace algunos veranos Al Bayern de Múnich No cuajó Y ha vuelto a su casa Ha vuelto al Borussia por 22 millones de euros Una vuelta muy esperada por muchos fans Por muchos seguidores del Borussia Dortmund Y ha sido otro grandísimo fichaje de este mercado Aunque claro El Borussia Dortmund no solo ha fichado a Borussia en una gran incorporación Ha fichado también a Schulte por 30 millones Ha fichado a Dembele Ha fichado a Guerreiro para el lateral Ha hecho muchísimas grandes incorporaciones Pues que obviamente Borussia Dortmund se ha movido muy bien en este mercado También hay que hablar obviamente del Manchester City No hay que hablar únicamente del United El City ha fichado a grandes jugadores Obviamente un gran entrenador como Pei Guardiola Y ha fichado a jugadores muy interesantes El caso de Stones Por 55 millones La perla Leroy Sané Que proviene del Schalke por 50 Nolito Un gran jugador a precio de saldo Que está ya titular en el City Y está cuajando grandísimos partidos Y que ya ha marcado goles Obviamente muy buenos fichajes Los que se han producido en este verano Y por supuesto No hay que irse tampoco muy lejos En la Liga Española También los ha habido El caso del Atlético de Madrid Con Gamayro y Gaitán Gamayro que por fin ha visto reconocido Su trabajo en el Sevilla Y por fin ha sido convocado también Para la selección francesa Y por ejemplo hablando del Sevilla El fichaje del Mudo Vázquez Que ha sido llegar a la Liga Española Y ya está demostrando su calidad En fin Estamos viendo que ha habido Pocos bombazos en este mercado Obviamente los ha habido Como el caso de Pouba, Ibra y Eiguaín Y otros grandísimos fichajes Que estoy seguro que nos van a hacer disfrutar Esta temporada Bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Si te ha gustado Recuerda apoyar con un like o un me gustazo Que ya sabéis que es gratis Hoy voy a saludar a Marco Castillo Román Mora Auto8 Y Rojita Rubio DJ Recuerda si quieres que te salude Me lo dejas por Twitter Y así mismo te invito a que me sigas En mis redes sociales Tanto en Twitter Como en Snapchat Que te dejo aquí abajo Mis enlaces Nada más por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!